¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de BitTrends. Parece que sí, vamos a llegar al aguinaldo. ¡Parecía que no! ¡Ojalá! Parece que sí, parece que sí, contra todos los pronósticos. Y miren que hemos hecho todo lo posible. Para no llegar, pero pues parece que él es y nos encanta la mala vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ya lo debo! Bueno, eso ya es punto y aparte, ¿no? Que lo debamos o no. Pero la apuesta era si llegábamos o no. Y parece, parece que vamos a llegar al aguinaldo. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta cápsula del Trends. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar esta cápsula preguntándole al respetable ¿Ustedes saben con qué sueña México? ¡Ah, caray! ¡Con cosas chingonas! Como decía el chicharito. Pero no, pero se decía imaginemos cosas chingonas, ¿no? Ah, es cierto. Pero ¿soñar con qué sueña México? ¿Con un mejor futuro? ¿Sueña acaso con un mejor país? ¿Con ganar el mundial? ¿Con ganar el mundial? ¿Con qué sueña México? Pregunto yo y hago esta pregunta al público en general. ¿Con qué sueña México? ¿Con qué? Todos nos quedamos como en blanco, ¿ah? Pues quizá por eso no nos convertimos en país de primer mundo, porque no soñamos. Sí. Errórico y corrección. Claro que soñamos los mexicanos. ¿Y saben qué? ¿Con qué soñamos los mexicanos? ¿Con qué? Soñamos con nuestras exparejas. ¿Cómo? ¡Ah! No es cierto. ¡Ah, pardeado! ¡Estaño! Pudiendo soñar con otras cosas, como decía yo, con un mejor país, con, no sé, con tantas y tantas cosas, y no, resulta que soñamos con nuestras exparejas. Aunque no lo crean, hay una estadística que confirma esto que les estoy diciendo. De acuerdo con el sitio World of Statistics, resulta que México es uno de los países que literalmente sueña, es decir, cuando nos vamos a dormir, sueña con sus exparejas. Ese es el sueño más recurrente, soñar con nuestras exparejas. Pues, este... ¿Qué les debemos o qué nos dieron, no? Para soñar con las exparejas. ¡Tonloache! Agua de chon. Agua de chon, tonloache, este... Pues, no sé, también esto de que dicen que lo tratan a uno mal y ahí estás, ¿no? Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Bueno, este es el sueño más común que tienen los mexicanos, pero... Fíjense que la estadística es interesante porque la compartieron con prácticamente 45 países alrededor del mundo y la lista, créanme, que es bastante sorpresiva. O sea, por ejemplo, México, como les decía yo, sueña con sus exparejas. Eso pasa, por ejemplo, también con Japón. Fíjense, los japoneses también tienen el mismo sueño recurrente que nosotros. ¿Y eso? No sé, no sé, habría que preguntarle a los japoneses, ¿no? ¿Y eso que son igualitos todos? Tu comentario no fue políticamente correcto, Chris. Te pido que te retires. Entonces, pidas perdón y te retires. Bueno, a ver, en Argentina, en Argentina, por ejemplo, el sueño más recurrente es con arañas. En Australia, en Australia, los australianos sueñan... Hacen lo mismo que en el aceite. Sí, sí, bebé. Más o menos, ¿no? Ahí lo van a decir que no, macho. Este, bueno, en Australia, la gente sueña que los dientes se caen. Ese es el sueño más recurrente. En Australia, por ejemplo, sueñan con serpientes. Y aquí van... En Bangladesh sueñan con matrimonios. O sea, la gente sueña que se casan. Que sueñas tan feo. Sí, la verdad, sí, ¿no? En Bangladesh es como para decir, vengo del futuro y no te cases, ¿no? Vengo del futuro a decirte que no te cases. Por ejemplo, híjole, este sí está feo. En Botsuana sueñan con comida. Ah, políticamente incorrecto. No, pero eso es real, ¿no? Es el estudio, ¿no? Aparte, sí, sí, sí. En Camboya sueñan con cocodrilos, por ejemplo. ¿Qué? Se los rompen. Sí, sí, sí. Miren, algún otro... Por ejemplo, en Etiopía sueñan con zapatos. ¿Cómo por...? Que se lo llaman comisteces. En Nigeria sueñan con sexo. Ah, locochones, este... Sí, 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 calientotes los nigerianos. Pero, por ejemplo, en Palestina sueñan con cortarse el cabello. Ah, el cabello. Sí, no, el cabello, el cabello, el cabello. Entonces, pues bueno, así las cosas. Pero fíjense que el sueño más recurrente, al menos en los países, fíjense, es, les decía yo, Canadá, ¿no? Es Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y en Estados Unidos. En todos esos países, el sueño más recurrente es que se les caen los dientes. O sea que, pues igual a lo mejor allá sí eres dentista, exitazo, ¿no? Sí, sí. ¿No? En fin. Bueno, así las cosas. La verdad sí me sorprendió mucho este estudio y dije, órale. Pero pues bueno, en México, en vez de soñar cosas chidas, soñamos con nuestras exparejas. Entonces, ya para cerrar, ¿has soñado con alguna expareja? No. ¿Nunca? ¿Jamás, tú? Sí. Sí, sí, sí. 50-50, yo también podría decir que sí. Hace mucho que no, pero sí, alguna vez he soñado con una o dos exparejas. Y bueno, ya. Ya, vámonos, ya, lo que sigue, ahí se ve. ¡No! Big Friends. 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 Big Friends.